¿Querés el suéter Oversight del Fashion Closet? Es el premio final de este evento. Para recibirlo, tendrás que haber conseguido los 5 ítems de los 5 juegos participantes. Si querés saber cuáles experiencias son, y cómo se obtienen los objetos, visita mi canal, que tengo todos los vídeos subidos. Les dejo en la descripción y en la tarjetita de arriba la lista de reproducción completa. Si ya tenés todo, entonces ingresa al juego Fashion Closet Designer Showcase. Y solamente por entrar, recibirás el emblema y la ropa del buzo negro. Y colorín colorado, tutoriales de este evento han finalizado.